Si hablamos de Kate Winslet, hablamos automáticamente de las mejor vestidas de Hollywood. En el 2007 ella decidió llegar a la alfombra roja de los Oscars con un vestido de Valentino valuado en 100 mil dólares en ese momento. Su hija Mia, que en ese momento era chiquita, le dijo ese es el vestido que tenés que usar y se arriesgó. Cuestión, le fue súper bien porque al otro día el mundo entero hablaba de ese vestido. Un atuendo bien sencillo, un corte griego, un busto drapeado con una capa que caía hacia la parte de atrás espectacular. Este vestido verde menta se encuentra en la lista de los vestidos memorables de la historia de los Oscars en el número 36 y en el número 9 de los más caros de toda la historia de estos premios. El cabello lo llevó completamente recogido, lo cual le dio un gran protagonismo a ese cruce drapeado hacia la parte de atrás y además lo combinó con unos aretes sencillos pero que cuestan arriba del millón de dólares porque son de oro y diamantes de la firma Shopard. Y lo que más me gustó de todo fue el sobre que llevó, que parecía como un panel de abejas completamente bañado en oro. Mucha gente se sorprende al momento de enterarse cuánto costaba ese vestido y es por una sencilla razón, está hecho especialmente para ella a mano y nada menos que por la firma Valentino para una noche tan especial ya que ella estaba nominada por la película Little Children. Todos sabemos que Kate es una actriz espectacular, de hecho ha estado nominada 7 veces a los premios de la Academia, pero además es una gran fallonista y al momento de llegar a las alfombras rojas no pierde oportunidad de deslumbrar a todos. Todo eso y mucho más cada semana en Top de Estilo.